Muy práctico en el sentido de decir que no había llegado nunca y llega al gol. Yo quiero decir que a Pate River le ganó los espacios en la mitad de la cancha. Los volantes no tenían el lugar adecuado, salvo barrio que se paraba, como tiene base tanto en los centrales. Nandes no estaba en el partido y andaban mal con la pelota. El único que la peleaba perluchándola era guanchope. El desborde lo podía tener con Pavón que metió un solo desborde y de ahí se desgarra. O sea que lo de Bucca era previsible y no lo molestaba a River. River sí, en los primeros 30 minutos le quedó tres situaciones. Dos que sacó Rossi y el gol que se pierde Martínez Cuarto con pelota parada.